¿Qué le parecería un auto de 1.250 caballos de fuerza? Y que sea uno solo, pues, de 15 fabricados en el mundo. Aquí está, mírenlo. Este es el auto de los sueños de muchos. Se trata del Zenvo o Sintu. Un auto hecho a mano en su mayoría. Motor turbo que levanta velocidades de 230 millas por hora. Es todo electrónico y puede alcanzar una velocidad de 0 a 60 millas en solo 3 segundos. Así que aquí está la sugerencia insólita. Y puede ser suyo si desembolsa tan solamente 1.800.000 dolarucos. ¡Uy! Hay quincenas que ni los gana, hombre. ¡Qué insólito! Un millón ochocientos dólares cuesta. A ver quién me lo regala. Mira, no más. Solamente un millón ochocientos mil dólares. Yo lo quiero.